Somos personas, no vuela un número. A mí me encanta cuando hablamos de cifras, porque me conoces, soy ingeniera, pero nunca va a volar un número. Un número simplemente te quiere decir una consecuencia. Y las empresas, cuando te dicen, ¿qué hacemos para mejorar? Te das cuenta que hablan de las personas. Entonces la persona es la que viaja, la persona es la que llega al sitio. Y de momento que lo imaginas, hasta que vuelves de tu casa, eso es el viaje. Eso para mí es lo importante aquí.